Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre te recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. La mujer de fuego Olga Tañón se enamoró de una perrita que vio en Colombia y no dudó en traérsela a su hija Gabriela de regalo, lo menos que ella esperaba era que iba a ser estafada, ya que a pocos días de ingresar a Estados Unidos la perrita murió, pero no se imaginó como la sorprenderían más adelante, veamos el video. Dios mío Dios mío Dios mío ¿Crees que ella va a estar ok mamá? Ella va a estar ok, ya no se va a enfermar mami. ¿Quién vino con esto para casa? Papi Papi ¿Y quién se... ¿Y quién te la regaló? Papi No, pero ¿quién se la regaló a Papi? Buru y Sol Vamos a darle las gracias a Buru y a Sol, Buruquena, Sol Dios mío, cuando Billy se apareció con esto aquí, Gaby se puso a gritar se puso a gritar y miren lo que le han traído a Gaby de regalo, gracias Buruquena y Sol le han regalado a la nueva fe a Gaby Oh my God Miren esta Tiene cuatro meses Miren esto, es tan fea que es linda Es linda y fea Es linda y fea, dice Gaby Pero es bien loca, bien cariñosa, Gaby Y le gusta jugar, mira Y le gusta jugar, Dios mío Dios mío Yo creo que él me conoce aún ¿Ya te conoce? Él me está oliendo, mira Te está oliendo Mira, mira, mira Mira, jugando conmigo, mami Mira, con él sí le gusta, mami, mira Sí, mi amor Sí 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 ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Está aquí! ¡Ay, Dios mío! Mira, mami, mi cosquilla Pues miren, paso por aquí Porque primero agradeciéndole a todos Los mensajes chulísimos que nos han enviado Primero, las oraciones del perrito de fe De la primera fe que llegó Ahora me doy cuenta, obviamente, pues que Que los que se hacen llamar criadores No todo el mundo es serio No nos acordábamos, con toda la honestidad del mundo Que nuestros amigos Que era Sol y Buruquena Pues criaban estos perros hace mucho tiempo Y que los cuidaban Y que realmente miren, miren lo bien que está esta nueva fe Y lo alimentada Tiene a la gente que preguntó Mire, que no la junte con los animales Antes que le pongan las vacunas Está vacunada Fe nueva está vacunada completamente Está con papeles de papá, mamá, tío, hermano, primo, sobrino De todo eso, o sea, esa fe tiene Tiene todos los papeles Y esta alegría Ustedes vieron el video Y miren que no agarra el video tan pronto Le abrimos la puerta Que ella lo que hacía, Gabriela lo que hacía era gritar Obviamente nos dio mucha pena Porque a mí lo primero que me preguntó Esta también Se me va a morir Y obviamente pues Ya obviamente ya los muchachos pues Tienen eso en el pensamiento De que si esa también se le va a morir Pero fíjense Hoy Se nos fue la primera fe que llegó a casa Y esta fe que nos acaba de De regalar Alvin Alias Buruquena con su esposa Sol Pues es preciosísima Es súper activa Lo principal es darle las gracias A tantos criadores Buenos y serios Y esto yo nunca pensé que iba a pasar Obviamente porque uno Uno no pretende que le regalen ningún perro Pero De momento pues Cuando llegó Billy a casa De Buruquena y Sol Pues que le tenían esa perra Que no Que esa perra tenía que ser para Gabi Y Billy apareció con la perra Pues Yo dije Pero de donde tú sacaste esto O sea yo tan pronto Pero pero que es esto Y quien menos esperaba Quien menos nos acordábamos Que criaban Y son criadores de esos Pero hace muchos años Compramos otro Y era porque veníamos Después de grabar Todos esos videos en Colombia Nos encantó Y nos enchulamos así Y entonces Pero Pero más que agradecidos Primero por las oraciones De la primera fe Que con toda honestidad No me dejo de ponerme triste Porque no era para que esa perrita Muriera así Pienso que es un abuso De criadores irresponsables Que después que cobran el dinero Que cobran Nos mienten Nos mienten Con carnets Nos mienten Diciéndonos que tienen una edad Y no tienen esa edad Allí estaba hablando con Sol Que nos decía Que eso pasa mucho Que por eso hay que tener Tanto cuidado Pero miren la diferencia De la contextura Del cuerpo De una perrita A otra perrita De una de tres meses A una de cuatro meses Lo saludable que está Lo fuerte que está Lo ágil que está Uquena y a Sol Te la regalaron Gaby Mira vamos a sacarlas el pipi Agárrala Agárrala Oh my god Oh my god Gracias Sol Gracias Buruquena Por ese regalo para Gaby Bueno mis hermosos Si hasta aquí el video Si te ha gustado Regálanos un like Comparte y activa La campana de notificaciones Para los nuevos videos